Lo que más me gusta de la industria editorial es que hay una suerte de hermandad, creo que todos de alguna forma son amigos y se apoyan mucho, nos apoyamos mucho entre todos, autores, editores, libreros, y eso me gustó un montón, el trabajo de todos, que no es ataparse sino todo lo contrario, apoyarse, porque en la medida en la que todos vayan saliendo adelante pues también empiezan los otros a hacer conocernos, creo que esa es una de las cosas que más me gusta, que seamos todos amigos. Bueno, yo llegué al cómic por accidente, yo entonces estudiando ingeniería industrial, luego hice tres semestres de ingeniería industrial y luego, por un poco de presión de una amiga y porque no me estaba yendo bien en la universidad, terminé estudiando artes visuales, pues ahí como que sí hice una decisión, tomé la decisión a conciencia de que era lo que quería hacer y empecé a estudiar artes y cuando en el camino he estudiado artes me encontré con la ilustración y cuando me encontré con la ilustración quise hacer mi proyecto final de grado y quería hacer una narrativa con imágenes y así llegó como la mamá de elefantes en mi cuarto con el papá que hice el trasteo, mi proyecto de grado en la universidad, lo pueden buscar en la biblioteca de la Javier, el trasteo sin infantes a verlo y ese es como el primer proyecto que hice y luego se terminó en elefantes, entonces pues después de elefantes me he dedicado de lleno, casi quedé lleno a hacer esto, entonces pues sí, fue más como un mini accidente pero también con la certeza de estar caminando en el camino en el que quería estar. Bueno, yo creo que a la industria le falta plata, es decir, plata para invertir, pero pues creo que eso hace falta, creo que es algo que todas las industrias necesitan, sin embargo pues nada, los proyectos han salido adelante y yo creo que la industria editorial está creciendo un montón, más allá del debate de si el libro va a desaparecer o no, que yo creo que no, siento que hay muchos nuevos lectores o personas que están volviendo a la lectura, bien sea de literatura como tal o de novelas gráficas o de cómics, que siento que están creciendo. De pronto yo pensaría que le falta como más espacios de promoción de actividades, como promocionar libros, pero que sean pagos, porque a veces a uno le dicen como, ay, hace un taller, hace esto, hace lo otro y no persigue, porque no quiere mostrar su trabajo, pero hace falta como que se reconozca esa labor, porque creo que eso no quiere, hace falta a la industria reconocer más esa parte. Bueno, yo siento que hay muchísimas mujeres, no muchísimas, pero digamos que los referentes que tengo actuales de cómica en Colombia, la mayoría son mujeres y siento que eso ha sido muy chévere, porque siento que nos apoyamos entre todas y no se ha vuelto una cosa de envidia de como, ah, se está haciendo esto, yo hago algo mejor, ¿no? Sino que todas hacemos cosas muy diferentes, muy diversas, tanto en técnicas como en temáticas, y eso está muy bien. Entonces, no creo que es algo como de que solo hace la mujer, yo creo que obviamente los hombres también están produciendo, pero de pronto siento que, o yo he sentido que entre nosotras nos apoyamos mucho, y eso es muy bonito, y yo creo que eso de alguna forma también se refleja, y eso está muy bien, y también casualmente las personas con las que yo he trabajado editorialmente son mujeres, no sé, no sé si eso sea una casualidad o no, pero... Y mis referentes también desde la universidad han sido mujeres, las personas que me han guiado, quienes nos han referido también han sido mujeres, no sé si es porque yo tenga empatía para trabajar con mujeres, pero... pero... pero nada, ahí vamos, y yo sí creo que es como más una red de apoyo, como de solidaridad femenina, pero no debería ser solamente como de género entre mujeres, sino en general. Música 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 Música